¿Algo que sabes que no puedes borrar? ¿Se trata de Luis? Cometí un grave error, mamá. Descuida, suele pasar. Los chicos guapos te alteran el cerebro, de eso no hay duda. Pero Ethan era el chico equivocado. Y te diste cuenta. Sabrás qué decirle a Luis. ¿Qué sucede? El puente de tierra no está. ¿Qué haremos? Pero debíamos ver a papá aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora?